¿Qué es el señor Rafael Acaba? ¿Qué es el señor Rafael Acaba? ¿Qué es el señor Rafael Acaba? Exigimos su presencia en la maternidad del sur. Todas estas mujeres que hoy están sufriendo, dale rueda porque aquí somos más. Muétrele porque no soy yo solamente. Somos todos los que estamos necesitando de usted en este lugar. No tenemos para una jeringa, no tenemos para nada, para examen, no tenemos nada. Pero supuestamente aquí hay todos los insumos para atender a una mujer con cesárea, ¿cierto? Pues no es así. Todo lo que pagamos en este lugar, tenemos que pagar todo en este lugar. No soy perfecta, tengo rabia dentro de mi corazón y he cometido errores en esta charla. No sé cómo decirle lo que le estoy diciendo. Pero venga a este lugar, venga y dése cuenta lo que está pasando. Que no es solamente yo la que estoy sufriendo. Aquí hay mujeres que se van con el dolor del alma, dejando a sus hijas y dejando a sus hijos. Porque no tienen cómo enterrar, porque no tienen cómo secundar a sus propios niños. Dejándolo de instrumento ante los que no saben prácticamente lo que es la medicina. Le agradezco, señor Rafael Lacaba, que se aboque a lo que estamos pasando en esta situación y en este lugar. No soy solamente yo.